Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, es el séptimo municipio más endeudado de México. De acuerdo con el informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados Federal, adeuda 971 millones de pesos. La jornada consigna que el informe de obligaciones financieras de los municipios de México del Congreso de la Unión señala que en el segundo año de gobierno de Maralesama, la deuda de cada habitante de esta zona turística ascendió a 1.149 pesos. En primer lugar de la lista de deuda per cápita se encuentra Cozumel, con 4.283 pesos por habitante, seguido de Solidaridad, Otompe Blanco y Benito Juárez. Con un salario de 51 mil pesos mensuales y experiencia laboral de presentadora de noticias, la edil quien busca reelegirse postulada por Morena ha sido señalada por contratar bolos privados entre México y Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!